Bueno, señores, se quedaron los otros días, el tema era con unos zapatos, ¿verdad? El tema de Lina Villes, pero el problema ha escalado, porque ahora estamos hablando de ropa. Hablamos de uniforme. Si esto sigue escalando, yo no sé hasta dónde va a llegar esto de Lina Villes, señores. Están encuerando al director. Está preocupado. De quitar los zapatos, ahora le quitan los pantalones. Yo acompañé el tema, ¿verdad? Acompañé cierta defensa, hasta los zapatos, pero ya esto está escalando, ya vamos por las ropas y por los uniformes. Pero Mario Herrera no tiene más detalles al respecto. Mire, ustedes recordarán que aquí hablamos, largo y tendido, de que aparecieron los zapatos en una tienda china, y empezaron a especular. No, que eso fue una casualidad. Cuando vienen a ver, son dos o tres pares, algunos padres dispararon para adelante. La tienda china los revendió. Y hoy no, eso no tiene sentido. Tú me puedes decir eso en una reguera, en una tiendecita dominicana, pero de chinos. Los chinos compran al por mayor. Así que ellos venden para poder vender barato y competir y tener cantidad. No se profundizó porque dije que los chinos no permitieron entrar al almacén bulto. Estamos manejando la crisis. Ahora se destapa algo más. Y es que no se limitaron a los zapatos. Parece que los chinos llegaron a negociar, vender todo lo que es el uniforme escolar. Y ahora, inclusive, esa tienda de chinos, donde aparecieron esos pantalones. Pantalones de Irnavíe, con el sello de Irnavíe, con el logo de Irnavíe, de los pantalones nuevos de ahora, de este año escolar, previo a este año, 2024. Para que no vayan a buscarle más vueltas. Ahora aparecieron en candidatos industriales, en tiendas de chinos. Inclusive hubo una de las propietarias de una de las tiendas que habló con la prensa. Y dijo, no, nosotros compramos esos pantalones a una fábrica. No fue un intermediario, no fue una gente que bajó con varios cientos de pantalones, que se encontró por ahí o que sacó de un almacén. No, no, no. Una fábrica, supuestamente, le vendió a esta propietaria de esa tienda china en cantidad de que ella le solicitara. Entonces, básicamente, hay un comercio con el uniforme escolar para ser vendido a través de la tienda, con todo el logo de Irnavíe. Y aquí, el gran problema, y tenemos que ser reiterativos en lo que aludimos en la primera entrega sobre este tema, es que no sabemos dónde está la línea que diferencia entre los productos que se están pagando con nuestro dinero y se están revendiendo a tiendas, haciendo un comercio, y cuáles son productos que esa tienda, que ya le suplió al Estado, pues está tirando otra producción y la está vendiendo. Y quizá están mal utilizando de manera ilegal e ilícita los logos de Irnavíe. Tú no sabes dónde está la diferencia. Porque así, como pudiera ser que esa empresa, esa fábrica, esté haciendo más producción para revender, puede ser que se esté facturando internamente en el Ministerio de Educación y algún funcionario lo esté sacando para revenderlo. Eso es correcto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque algo inteligente y muy evidente para el fabricante es no joder con el logo para evitar ese problema. El hecho de que estén con el logo, a mí lo que me da, particularmente a mí, que yo sé cómo funciona el Estado, a mí lo que me da es que se está produciendo y preparando para el Estado para que a través de la auditoría interna reciban X cantidad, cientos de ellos, cuantos mil millones de pantalones para distribuir a los estudiantes, le dan entrada, lo sacan y lo revenden. Eso es lo que a mí me da. ¿Por qué? Porque la fábrica no tiene razón alguna para arriesgarse a poner el logo de Irnavíe. Tú coges el mismo pantalón sin el jodido sello de Irnavíe y lo vendes. Y un logo tan valorado como el Irnavíe, como si fuera un logo de Nike, como que la gente se va a motivar a comprar un pantalón porque tenga el logo de Irnavíe. ¿Tú me entiendes? Es un riesgo innecesario. Eso es lo que me da. Es que la producción viene con todo el logo por una razón principal. Pasó. Eso es que eso se despache directamente para la educación, para Irnavíe. Y eso llega a los almacenes de Irnavíe y después lo sacan de ahí. Eso tienen que investigarlo a profundidad porque eso es lo que me da. No tiene razón alguna para una empresa venir a imprimir el logo en un logo ajeno. Una falsificación, como dice Maragalló, si fuera nadie que estuviera falsificando. Pero no, lo que están es produciendo pantalón escolar. Que el que tiene un muchacho en la escuela pública, tres o cuatro, y le dan cuatro pantalones que sabe que no le va a dudar, bueno, tiene donde comprar uno o dos pantalones adicionales. Bueno, me ayudan con lo que me regalan. Compro tres pantalones más o cuatro. ¿Dónde lo voy a comprar? Un pantalón parecido o igual al que tengo. ¿Qué hace la fábrica? Bueno, vamos a producir más pantalones escolares porque son dos millones de estudiantes. Se van a comprar en algún momento. Ahora, ¿por qué se le pone el logo? Repito, la única razón es porque eso entra a almacenes del Estado. Porque esa tirada, esa producción que está ahí con el logo, fue para el Estado. Y de alguna manera se está distrayendo. En lugar de llegar al Estado, está llegando a la fábrica. Lo que tiene que investigar aquí, y repito, inicialmente, yo lo dije aquí, que fue una irresponsabilidad de despacharse. No, vamos a investigar. No, usted no tiene que investigar nada. Usted no es el Ministerio Público. Usted tiene que poner al Ministerio Público. Hay que investigar. Es que luego vi el video donde el director lo hice. Bueno, dije, bueno, aquí cogió el camino correcto. O sea, el Ministerio Público es que tiene que dictaminar ahora, en su investigación, llegar hasta los pantalones, ¿no? De los zapatos y subiendo hasta los pantalones. Y buscar el trayecto. Esos pantalones fueron de la fábrica a los chinos directamente. O fueron de la fábrica a los almacenes de Linavie, y de ahí salieron pantalones chinos. O fueron de la fábrica a los chinos, pero se les facturó a Linavie. Porque tienen el logo de Linavie. Lo que tiene que ver es quién está pagando los pantalones. Si nos están cubriendo nosotros con el dinero público, entonces hay un negocio redondo. Se hacen los pantalones, se pagan con dinero público, y vuelven y se revenden. Oye, bueno, hacemos, qué sé yo, 500 millones de pesos en pantalones. Los paga el Estado. Repartimos 200 millones de pantalones, me quedo con 300 en existencia, y se los revendo a la tienda de China. Y vendo unos pantalones que me salieron gratis, porque los pagó el Estado. Para que estemos claros lo que estoy diciendo, aquí el círculo que hay. Porque esto está en una nebulosa. Y no solamente tiene que explicarlo Linavie, sino el Ministerio Público tiene que profundizar. Porque esas empresas que están ahí, no es una ni dos, son varios comercios chinos que tienen esta ropa. Entonces, no es complicado. Eso es presionarlo a ellos. Mírenme, ustedes van a tener repercusiones. Si hablan ahora, ustedes simplemente compraron un producto, ¿verdad? De dudosa procedencia. Ahora, si ustedes ocultan, ya van a ser cómplices. Eso es lo que saben. Tú sabes una cosa. Si yo fuera Víctor Castro, el director de Linavie, hago una rueda de prensa mañana, a más tardar. Sí. Vamos grabando esto lunes. Mañana, a más tardar, hago una rueda de prensa y pongo al responsable, a la gente que está en el almacén, haciéndose traque. Porque ya, obviamente, esto ha escalado. Yo pensaba que con los zapatos, bueno, eso podía ser una anomalía. Y se encontraron dos zapatos. Bueno, se encontraron dos zapatos y ya la vaina era medio jodona, que eran dos, nada más, que no pudieron escalar al almacén. Y eso era medio jodón. Pero se podía soportar. Pero ya esto, obviamente hay un contacto fuerte, tanto dentro de la institución como con la fábrica. Yo fuera él, mañana, pongo una rueda de prensa, oye el nombre de la persona que fue apartada de sus funciones, de Inaví, que no puede ser un operario ni un gallo loco. Obviamente, no un operario ni un gallo loco. Y también acelero esto, digo el nombre de la fábrica, hay que decir, hay que hablar mucho del nombre de la fábrica que está haciendo eso. Él lo mencionó. Él lo mencionó, porque lo mencioné mucho. Víctor Cato lo mencionó. No, no, él habló del suplidor, del suplidor, ¿no? Sí, de la fábrica, el suplidor, que es la fábrica. Es una fábrica, Maracayo. Sí, ok, no, bueno. Sí, sí, pero hay que... Recuerda que un suplidor puede ser contratado una fábrica. Sí, pero hay que sacar el nombre de la persona que está haciendo esa interna o de las personas que están haciendo esa interna, esa barbaridad dentro de la institución, pero también de la fábrica, hay que decirla. Él lo dijo, ¿verdad? Él lo dijo. Bueno, que lo diga entonces... Sí, hay que ver... Mira, son varios puntos, Edwin. Que lo diga mucho. Sí, son varios puntos que hay que tener en cuenta para que la gente entienda. Mírame, están los suplidores o el suplidor, que no voy a hacer un solo, es imposible que sea un solo. Son varios suplidores. Supongamos que sean diez suplidores de pantalones para que tú me entiendas. Ahora, dentro de la institución hay una comisión de compra y contrataciones. Una comisión que son ocho gente, ocho funcionarios, ahí no hay más. Y de esos ocho siempre hay un perito que es que, como sabe, tiene la expertise con el tema del uniforme. Sí. Entonces, ese perito que es el que evalúa junto con el compra y dice, bueno, de todas estas, a nivel técnico, no financiero, técnico, estas son las que mejores cumplen. Ellos eligen según el preso y adjudican, ¿verdad? Pondú que de los 50 que participaron le adjudicaron a 10. Ahora, cuando se publica la licitación y se gana, se entrega, se licita, y se paga, hay un proceso de recepción de los uniformes en almacenes de la INAVIA, que pueden ser todos aquí locales, pueden dirigirse, bueno, vamos a recibir una par de aquí y otra en otra alcaldía para distribuir. Ahora, ¿quiénes intervienen? El personal interno de que trabaja en almacén, que también es una comida finita, el encargado de almacén es fulano y lo que trabaja ahí son sultanios y perencejos. Y aparte de ellos, entonces, entra otro personal que es de la Contraloría, que es Auditoría Interna, que aunque esté en institución, responde directamente a la Contraloría, que ese perito es el que certifica y valida que se recibió. O sea, cuando tú como encargado de almacén recibes 100.000 pantalones, ese perito va contigo a la recepción con el conduce. Ah, mira, le entregamos 100.000 pantalones, lo trae la fábrica. No es que la fábrica dijo 100.000, no, es que almacén y el perito van a revisar y esa caja, esa caja trae 500, ok, vamos a recontar una caja, ta, 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 500, ¿cuántas cajas hay? Ah, son tantas cajas que hacen 100.000, una, dos, tres, así, revísame estas tres cajas, ok, están los 100.000 pantalones, entonces el perito viene, pum, recibido, ya los recibió el perito, pam, firma el conduce y eso es lo que valida y certifica en el sistema de que usted recibió esos 100.000 pantalones, almacén y el perito de auditoría interna, luego de ahí entonces viene a despachar la mercancía, ¿qué es lo que hace el almacén? El almacén hace conduce de salida de los pantalones para distribuirlos de la forma que lo vayan a distribuir, o sea, que ese seguimiento interno no es complicado y los implicados están ahí identificados con nombre y apellido, saben cuáles son, saben quiénes entregan de los suplidores hacia adentro, quiénes reciben internamente y quiénes despachan, ahí no hay complicidad, no hay, no porque estaban en almacén y se desaparecieron, se desaparecieron, no hay forma de que salga un pantalón del almacén sin que lo sepa el encargado del almacén, no hay forma. Eso es lo que el director de INAVI ha querido hacer con esas declaraciones adelantándose, complejizar la cosa, algo que como tú bien lo acabas de explicar es sencillamente es lo más sencillo, es decir, el encargado del almacén, quién es, antes incluso del director Pones Habladi que del suplidor de la fábrica, el encargado del almacén, señor, vaya al ministerio público, vamos a hacer una investigación con usted, usted tiene que, porque usted es responsable, claro, bien, total, entonces, lo que, miren, los encargados de almacenes de los directores de instituciones públicas son de las personas de mayor confianza del director, siempre, y del director, del ministro, de mayor confianza, y el asunto, yo decía aquí, pero ok, como el director emplaza al suplidor, como que, que puede ganar el suplidor vendiéndole, produciendo unos pantalones en una fábrica y poniéndole el logo de Inavie, cuando es un, un producto que él tiene que costearse el mismo, porque si el director Inavie le dice, dame 100 pantalones, yo te voy a pagar por 100 pantalones, entonces, tienen que llegar 100 pantalones al almacén de Inavie, y, si el suplidor quiere vender en la tienda de los chinos, va a tener que producir con su dinero, entonces, ahí no, no le veo ningún sentido, el asunto del logo, y lo que tú dices, el logo, está ahí en los pantalones porque tiene que estar, porque tiene que pasar por inventario del Estado, ahora, lo que yo veo aquí es, que hubo un error en el proceso, en el proceso corrupto, de sacar esos pantalones al exterior y venderlo, ahí seguramente, había un proceso que se cometió en algunos pantalones, algunos zapatos, no le quitaron el logo, no le quitaron el logo, y se colaron, y estas denuncias vienen antes del 16 de agosto, mucho antes, que recuerda la mochila, donde recuerda la mochila, la taparon, por lo menos intentaron, después están ahí abajo, porque con la mochila de Lucía, hubo ese proceso de taparle el logo, no se lo quitaron porque era una vaina bordada, entonces era más complejo, le taparon el logo. Y que fue un escándalo, aunque fue muy grave, porque ella es lo que estaba dándola, lo que les pasa es que la beneficiaron como política para que ella diera, está aquí vendiéndola, una vaina que es regalada, aparece en una tienda en venta, tú te imaginas, imagínate que las mochilas habrían aparecido en una tienda vendiéndola, era regalándola que estaban, pero el escándalo fue que la regaló como un tema político, inclusive le tapó el logo, no era para cuidarse de que ella estaba regalándolo, sino para ponerle el nombre de ella, ¿te acuerdas? Sí, claro, yo me acuerdo muy bien de eso. Que eso fue el escándalo fue ese, la vez le taparon el logo para ponerle y regalar como ella. Y como tú me dices hasta aquí, de Lina Vie, estamos hablando de que la presencia de ese logo, lo que hace es que evidencia un proceso corrupto, fue un dolo, hay un dolo, un error ahí, un error. Y él tiene que aclararlo porque tú sabes por qué tiene que aclararlo lo más posible, encaminarlo, por lo menos, lo más posible, Víctor Castro, y que insista mucho con la intervención del Ministerio Público, porque el Ministerio Público no está haciendo nada en estos días, y lo dijo ya, miren Germán. O sea, el Ministerio Público es florero, el Ministerio Público no está haciendo nada y yo creo que él debe ser el más interesado en que esta vaina se aclare rápido. Yo creo que él, y te digo porque conozco su trayectoria, no tiene necesidad de esta vaina, pero a medida que pasan los días, a medida que crece como espuma y se reproduce como verdolaca esta vaina, pues le va a afectar a su institución y por supuesto a su trayectoria y repito, no es necesario. Bien, estas denuncias se estaban dando días antes del 16 de agosto, donde ya los funcionarios pues estaban en una posición muy nerviosas, tú sabes, y que este tipo de, algunos pueden decir un tipo de chantaje que los funcionarios sufren en esos días, ¿no? De, tenemos esta información, vamos a ver, una información que te pueda afectar porque el presidente está haciendo los decretos ahora y los cambios. No, y si lo quieren hacer saltar también, recordemos que el que estaba ahí antes era un agente full de Roberto Fulgar. Es lo que estoy tratando de decir. Entonces, esta denuncia estaba ya en las redes y el director pues se adelantó. Y la información que tenemos y que no ha llegado el último momento es que la primera dama pues ya está con el caso en las manos. Ustedes saben que ella, en estos temas que tienen que ver con los estudiantes, Inavie, Inaipi, pues ella, dice estar muy atenta. Entonces, el asunto es que lo que no sabemos es quién intervino por él ante el presidente de la república porque la primera dama aparentemente la información que tengo pues es que ya estaba preparando sus famosos mensajitos, ¿no? En las redes. Entonces, hay que ver si este hombre pues tiene un padrino más o menos influyente dentro del palacio. O cuando viene a ver descubrieron algo, Maragallo. ¿Descubrieron qué? No, mira. ¿Qué más que descubrir? Bueno, escúchame. Vamos a verlo desde otra óptica porque en tema, yo digo a ti, en política nada es fortuito. O sea, yo no me sorprendo de nada. Y cuando hay interés en políticos de por medio, menos. ¿Tú no te encuentras tú extraño y sospechosamente burdo el proceso en que están sacando esos pantalones? O sea, si tú, por ejemplo, vas a sacar, qué sé yo, un millón de pantalones como una búsqueda con un fabricante que evidentemente está despachando a tu sancho, tú fácilmente le puedes pedir, mírame, de los cinco millones de pantalones, el millón mío no le ponga logo. No es complicado, ¿me entiendes? El millón mío no le ponga logo. Y los recibo y yo voy a tapar la primera caja que tiene logo y el millón sin logo y después lo saco, nomás para que me cuenten. Y me llevo mis pantalones sin logo. Que inclusive es más fácil y más económico para la fábrica porque se ahorra en un material. Tú lo ves poco, un peso, un loco, pero un millón de pantalones es un millón de pesos. Sí, claro. ¿Tú me entiendes? Claro, claro. Entonces, tú dices a Conchale, ¿y por qué tan burdamente le dejan el logo, lo sacan en un logo y se lo venden a los chinos que saben que lo van a poner en toda la tienda china? ¿Qué va a salir? Es tan burdo que yo no descarto que lo que traía Maracayo ahorita con relación a que lo quieren hacer y tratar del cargo pudiera ser, y aquí yo estoy dentro totalmente del mundo de la especulación, pero yo no lo descartaría porque te repito, en política nada es fortuito. Imagínate que alguien esté esperando su turno al bate en esta nueva gestión y quieren ayudar al presidente a que tome decisión. Bueno, yo agarro y me hago de tres mil pantalones y se los llevo a unos chinos. Yo soy la fábrica tal, yo le vendí el Estado y le coloco. Yo agarro diez tiendas chinas y le coloco quinientos pantalones y yo sé que están midiendo ahí y después mando a la gente a comprar. Y grábate. Y le exploto el escándalo. A mí me interesaría para que el escándalo sea más rápido y más fácil de impulsarlo que tenga el logo. O sea, te digo porque porque es muy tomado por los pelos, o sea, es muy burdo el hecho de que sacaran esos pantalones escolares con todo el logo, ¿verdad? Para entonces ponerlo a la venta en una tienda china. O sea, es muy burdo. Si tú me dijeras a mí que los sacaron para que los regalen otros políticos y se beneficien del favor político de ellos regalar el uniforme. Si tú me dices a mí que facturaron tres millones pero nada más recibieron un millón y medio para robarse, yo te lo compro porque tiene sentido. Pero sacar recibir los pantalones con logo para sacarlo con tu logo para venderlo con logo es muy estúpido. Es como andar con el cuerpo del delito exidiéndolo. Es una estupidez muy grande. Eso es lo que pasa. Andan con el cuerpo del delito los muchachitos los pobres van a andar con ese cuerpo del delito ahí. Como el que roba en un sitio y se lo encontró fácil y después se devuelve a buscar lo que le quedó y ahí lo meten preso. Es una chapucería. Es una chapucería. Cada vez que pasan estas cosas siempre me acuerdo de aquella frase ya legendaria. Esas declaraciones mejor dicho legendarias de Nuria Piera. Es que estos tipos son muy sofisticados haciendo las cosas. Sí, sofisticados. No, pero que entonces eso es tan burro que pareciera a propósito para hacer saltar al tipo del que está ahí. Entonces hay uno que quiere esa posición. Lo que hay que indagar a ver es quién está detrás de la posición de David. ¿Quién se beneficia? Bueno, y en gran medida lo que tú dices Mario le beneficia a Víctor Castro que aclare más las cosas porque de ser así que mira pienso en gran medida aunque tú dices que es una especulación tiene mucha lógica me parece que en gran medida es así que él está intervenido y está compelido a exorcizarse rápido pero rápido pero eso es ya. Se están haciendo decretos señores. Él debe encuerar así como está pero ni siquiera ni siquiera es para mantenerse yo digo es para que ya no tiene que ver ni siquiera con que él se mantenga o no en el cargo es él o sea es su es su trayectoria es su reputación que está por encima de esa vaina y Víctor Castro es un tipo que tiene cuartos él no tiene necesidad de estar en esa vaina pero los que tienen cuartos son los que buscan más por ahí no es los cuartos los que tienen cuartos los que tienen cuartos son los que buscan más ah ok recojo pero es como tú dices yo digo a ti a él le están encuerando el paso primero los zapatos después los pantalones lo están encuerando al director de Dinaville es lo que tiene que hacer es ponerse adelante y rasgarse las vestiduras adelante ah ven acá me quieren joder a mí porque yo te voy a decir algo una reflexión breve si yo soy el director de Dinaville Mario Herrera y pasa eso y yo sé que no me estoy buscando nada estoy claro yo no estoy buscando nada tú eres mi asistente tú eres mi financiero no estamos buscando nada coño pues me quieren joder o me están jodiendo uno que se está buscando y no me dijo nada yo suspendo al encargado de almacén pero acá yo tiro a todo el mundo para adelante porque si yo sé que no estoy en nada me voy a poner de que busca a ver si hay una fuga para que yo tapalo no se jodió no espérense espérense simple son banalos de Dinaville igual que los zapatos no tranquilo fulano venga acá el de almacén párenseme ahí administrativo venga acá párenseme ahí definitivamente aquí ahí mírame este es el jefe que es de pacha y usted es el encargado de recibir de pacha auditoría venga acá usted recibió los pantalones también venga acá los tres ministerio público venga acá interrúganme los tres ahí y vamos a hablar todo el mundo aquí y lo que salga póngamelo en la prensa y si hay uno de ellos metido coño tránquelo y yo voy coño como te digo y lo someto porque yo soy el jefe de ellos y yo no autorice eso porque yo no lo hice y vamos al mambo porque ya el lío está ¿qué hago tú que quieres evitar? un escándalo ya está el escándalo hay zapatos vendiéndose que son para regalar hay pantalones vendiéndose que son para regalar y su reputación está entredicho usted empezó mal después un carrilón chin con eso del video dio el nombre de la empresa está ahí yo lo dio y le pedimos una explicación ahora agarra su personal también tiralo para adelante no y esto también señores le van a cantar estos ponen alerta a uno de que esto está pasando en el INAVI pero imagínate en las otras instituciones que tienen almacenes como por ejemplo yo podría decir INEFI por ejemplo INEFI que tiene muchos materiales deportivos y asuntos así que son para regalar y apoyar a las instituciones deportivas privadas y todo eso señores estamos atentos ahí como dice la primera dama de nuestros almacenes de nuestros productos que nosotros pagamos para que sean distribuidos a la población estamos atentos ahí estamos atentos INEFI y todos los otros almacenes ya lo sabe don Víctor usted tiene que sacrificar ciervos sagrados para poder salir bien de esta definitivamente la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y estamos señores en el canal 503 de Wintveo para el gran santo domingo de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche eso es Siembra TV que por supuesto nos retransmitimos y nos transmitimos ahí mismo en los mismos horarios en toda una red amplísima de canales de cable en el Cibao Central 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 Gracias.